¡Suscríbete al canal! Que yo estoy convencido De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor Que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte que el amor